Eso la muestra como un aporte a la sociedad principalmente. De esto que fue una vivencia mía, trasladarlo a partir de lo que hago, que creo que es el rol del artista, un poco dejar un mensaje, dejar una movilización de una zona oscura que muchas veces pasa en la sociedad a una zona de luz que está y que está esperando por todos, ¿no es cierto?